¡Pescado, pescado, pescado! No, viene por aquí uno ¡Uh! ¡No, vienen por todos lados! No me gusta porque dispara demasiado lento Me están pegando con un Franco Pero se controla mejor ¿Dónde están? Márcamelos, porfa En la colina Ahí está Sí, es que ahí hay otro De ahí me estaban viniendo los tiros No puedo, no puedo No tenía ni oscuro Pero cómo me ves desde aquí Ahí está, qué bueno Tírate, tírate para abajo No, no, no No viene el otro Corre, corre, corre Ahí está, ese, ese Dale, dale, dale Dale, dale Me estaba recargando Qué buena, tío Buena, 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 buena Me ha gustado, me ha gustado Te vienen, te vienen Te vienen Te vienen No, he marcado yo, tío Yo qué sé En serio No pasa nada No pasa nada Pero La sopa no se escucha, tío La soja Que lo estaba buscando Que lo estaba buscando Sí, mira lo que hay ahí abajo Con todo eso que hay ahí abajo Voy a bajar yo por las tarjetas Ahora mismo Yo espero aquí Tomando el solecito Que se vayan Hay 200 segundos A mí me da más tranquilo Ese rubio No te he leído Escribe speak Que me ha quitado Esto que me ha quitado Esto que me ha mencionado Se ha marcado un Fernando Alonso Ah, y encima Estamos en punto Nada, disfrutando Eso tú le escribí en la sofa Disfrutando Me van a matar ¿Cómo que disfrutando? Eso lo conozco, eh De alguien ¿Cuánto queda? Vale Nah, ya viene Lo ves, lo ves Madre mía Qué locura Ah, que ya están viniendo ¿Cómo se ha agachado la raya? Ya ¿Cómo han venido para arriba? ¿Cómo sabían que estaba ahí arriba? Esta no ha valido Dale listo Lleva 20 minutos Asomado Sentado una silla Pero no me han visto Es imposible Eh, que es Fabio Se ha arraigado Y ahora cato Todo menos él O sea, yo no he tocado nada Que no Que no Que te estaba troleando ¡Oh, señor! ¡Dale mía! A ver, hacía mucho tiempo Que no jugábamos juntos Te la tenía que clavar bien Clavar Ah, vale, vale Y yo que me las clavo dobladas Me las clavo dobladas yo también a veces, ¿sabes? ¿Cuatro? Creo que falta uno Ahí está Ese era el último Es que sabía que había cargado uno más Pero no sabía dónde estaba Cubriendo más para allí Ahí es peña Ay, solo tengo una bala de Fran Uff Francazo más metido ¡Está aquí! ¡Está aquí! Vale Voy yo para allá ¡Mobre mía! ¡Mumbroso! ¡Gigi! ¡Abelines! 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 ¡Buf! ¡Uff! ¡Qué bueno, papi! ¡Gigi! ¡Eh! Aquí han tirado esto El escudo Aquí le han pegado Un francazo De vosotros A mí ahora Son los que han tirado Cuidado Cuidado ¡Hoy! Me lo creo que lleva yo ¿Sabes? ¡Mobre mía! Está justo ahí ¿Tienes ya venir, no? Eh... Sí Me quedan tres balas Vente, vente Toma, toma Por eso Toma Olé el menú Que va por detrás ¡Joder! ¡Muerto! ¡Buen! Si le había dado yo un poco Pero ahora macho ¿Dónde está? Llevaría térmica Seguro Melo, tormenta Tengo, tengo Quedan tres, chicos Todos juntos Toma, toma, toma Toma el escudo Eh, eh Están en los setos Están en los setos Escondidos Voy Vuela Buena Están en los setos Más, tío Uno fuera ¡Vamos! 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 ¡Tres, nueve, seis, tres! Témelo ahí ¡MVT! ¡Buena, buena, chicos! ¡Mostia! Al final se me ha ganado bien ¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué tensión, amigo! Me voy a tener que tomar la pastilla ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! 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 Hemos ganado ya, eh Hemos ganado ya, eh No digo nada, eh ¡Digo! Me viene bien Vamos a ver Es la hora de la Turbo Y hay que tocarse un poquillo ¿Cómo? Es la hora de... El FASA iba a... A mover el café Ah, sí A visitar a Manuela, ¿no? Ah, que han caído en otro sitio Ah ¿Cómo me han caído? Los han nacido No hemos dicho Ah Yo voy en un piso Mira que lo hemos dicho Estaba el tío Como a esta distancia Sí, ponle 100 metros Bastante lejos Que se ve el muñequito Pequeñito Pues, tres tiros Con la escopeta Me mató Tres tiros Desde allí ¿Cómo se come eso? Rarete, ¿no? Ay Melo, de verdad Melo está diciendo Mirad, estamos aquí Matadnos Me cago en los caballos de cartón Melo, tú sigue Sí Sí Hostia Camioncito Abraham 77 Dice Cuidado Que rompe la mesa Bueno, pero a ver si no lo revivís vosotros Cuidado que rompe la mesa Yo me quedé igual, tío Sí, sí, sí Me he cabreado mucho, tío Que esta estaba ganada, tío Esta estaba ganada Te lo juro que eso hay que sacarle un clip Es que se ha escuchado todo bien Pa, 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 pa Y lo voy a la mesa Patrulla de la hoy Ha derribado a Chili Dog Qué manco No, no, espera, hostia Que te mate un bot, tío Aguitas, a ver Sí, sí Ahí Que no, que no Que te matan Que te matan Ya te lo digo yo Que te matan Si son los malitos, no Pero como sean Eso es penoso Que te mate un bot A mí jamás me ha matado un bot, tío Nada en la vida Jamás, no Ya no Mira, ahí tenéis un estudo Oh, oh Era un pavo Era un tío El qué Que estaba aquí parado Se me queda mirando Y No sé No me lo creo Digo, esto es un bot Sí, yo sin querer Sí, yo Sí, yo Lo siento Digo ya Queriendo que era el Carmelo No, estoy atropellando Ya, ya, ya Y me ha dado la sensación Toma Uno muerto Estáis pagando por detrás Otro Yo sé el tío ¿De qué va? Abraham 77 Escudo No hay otro No hay otro Da igual Tengo, tengo GG Había, había Sí Sí ¿Toma? ¿Tienes el jugo? ¿Tienes el jugo grande? Estoy intentando huir Venga, c*** Digo, lo siento, de verdad Dale, dale, dale El fusil de asalto, ¿no? Carajo, chaval ¡Hala intensísimo, tío! ¡Ya, venga ya! Está ahí, está ahí Me voy a curar, tío ¿Tienes el jugo de arma? Sí ¿Tenéis ahí las tarjetas? Sí, estamos muertos, eh Nunca la he podido coger, la del loquero está más fuerte Venga, 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 venga Venga, 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 ya Voy yo por la del loquera No tienes vida, tío No, me has tocado que Dios, eh Más plata que una palomita Mira, 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 mira Botiquín a la derecha, Gasofa Botiquín tiene ahí, eh Olé, olé Olé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vete, vete con gan... No No, 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 no Corre, 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 corre No me había dado cuenta Nada te preocupes Tiene que a ti, me quedo sin balo en el momento, Sasofa Ahí está, muerto Vale Qué grande, tío Vale Si me agacho aquí, yo creo que podré Aquí no creo que me vean Cuidado, Fasa, aguanta, aguanta Una, una Dale, dale Me matan, Gasofa No Dale, dale No, 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 no No, 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 no Venga Si Vale, a ver, Gigi Vamos No, me encontré con otro en frente, tío Tenías que aguantarme un poco ahí Es que no podía, digo, si la aguanta ahí al Gasofa se le van a comer y se estaba curando Claro, pero lo he conseguido, un pari Lo he conseguido, un pari Queda nueve, tío, todavía, tío Bueno, puede reanimarlo, creo, ¿no? Mira, corre, está reanimándose en el punto No, 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 que va, que va, que va Pues sí Sí, él puede, él puede, está dentro Lo que pasa que vas a faltar tú Da igual, da igual, pero contra Tres mejor que uno Mira, a ver si te da tiempo Está la tormenta, la veía que sea la tormenta, eh No, no, ha parado, ha parado, falta un minuto Dale, dale, que no hay nadie, venga Dale, dale, que no hay nadie, venga Bueno, no sé yo Eh Tengo otro, están aquí debajo Qué guapo No 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 Un abrazo a todos y un besito a todas Muchas gracias chicos Chao, chao, chao o Sólo No No